Soñar con soldados simboliza el deber, las obligaciones y la jerarquización social en que vivimos. Es un sueño de mal agüero que dice que vamos a pasar por situaciones difíciles en las que nos sentiremos observados por los demás quienes a su vez reprobarán nuestra conducta. También se pondrá en duda la legitimidad de nuestras posesiones. Se avecinan noticias tristes y la enfermedad hará presa de nosotros o de alguien muy querido. También predice un próximo fallecimiento que nos afectará mucho. En el aspecto económico no correremos mejor suerte, ya que augura pérdidas económicas importantes y litigios judiciales de los que saldremos perdedores. En general debemos sentirnos preocupados porque se avecina un porvenir nada grato. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa tus dudas, y para conocer qué opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no tuden en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos cómo interpretar sueños y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.